Entonces, nada más espero. Muy bien, ya se está grabando y ahora, bueno, voy a comenzar. Les voy a compartir mi pantalla para que veamos la presentación. Bien, primero que nada, bueno, este es el curso de arquitectura e integración de aplicaciones empresariales. Nada más para confirmar si están todos viendo la diapositiva. Sí, profesor. Entonces, en ese sentido, si les va a tomar, pues, un trabajo largo, ¿ok? Tienen ustedes que, pues, hacer todo un proyecto en donde van a integrar conocimientos que han visto de otros cursos, como, por ejemplo, análisis y diseño de sistemas de información. Como, por ejemplo, bases de datos. Y no se diga, pues, todo lo que ustedes sepan de programación. De tal manera que, bueno, van a integrar, ¿no? Todo en una aplicación. Pero, bueno, este, primero los objetivos. Ustedes primero van a, bueno, les voy a presentar una serie de conceptos sobre lo que son arquitecturas. ¿Qué es básicamente una arquitectura? ¿Qué tipos de arquitecturas han existido tradicionalmente? ¿Cuáles son los que ahora se manejan? No hay grandes cambios con respecto a la definición de la arquitectura, pero sí a las tecnologías que se emplean, ¿ok? También ustedes tienen como objetivo, pues, eso, tienen que desarrollar una aplicación empresarial. En esta aplicación empresarial deben incluir una base de datos. Es decir, conectarse a una fuente de información y obtener información y manejar esa información y estar haciendo actualizaciones, ¿ok? También veremos un poco de lo que es seguridad. Sin profundizar tantísimo, hay una OEA que es seguridad en los sistemas de información. Ahí, bueno, pues, yo espero que sí se puedan ver estos temas más a fondo. Pero sí vamos a ver cómo se le hace para implementar un protocolo mínimo de seguridad en la transferencia de datos, ¿no? Entonces, estos son objetivos que se tienen para el curso. En lo que se refiere al contenido, sí, a todo lo que nosotros vamos a ver paso a paso, pues, primero vamos a ver toda una introducción. El día de hoy, ¿verdad? Vamos a ver una introducción. Y también vamos a trabajar con, pues, los modelos. Han habido históricamente modelos. En la actualidad, yo les diría que esto de dos capas, tres capas, ya es casi irrelevante porque nosotros vamos a ver unos roles de cliente-servidor que varían y que pueden ser a veces, un cliente a veces un servidor y que las, el número de capas en sí depende más del tipo de servidor y del tipo de aplicaciones que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, bueno, de todas formas, vamos a ver los modelos. Vamos a ver también toda una introducción a la arquitectura web. Porque el desarrollo de aplicaciones en la actualidad, no se diga el de aplicaciones empresariales, sí pasa forzosamente, primero que nada, por comprender lo que es un sistema distribuido, ¿sí? También pasa por comprender la arquitectura subyacente de la web y todo lo que hay detrás de esta arquitectura que son los protocolos de comunicación. De ahí, habiendo visto ya toda esta introducción conceptual, que es conceptual en una parte, pero vamos a programar desde fundamentos muy básicos, este, para que ustedes vayan aterrizando los conceptos. Y después vamos a ver, ahora sí, pues, el desarrollo de una aplicación empresarial. Para toda esta cuestión, ahorita les voy a explicar un poquito la infraestructura que van a necesitar. Y sí les debo aclarar que, aparte de tener conexión a internet, espero que ustedes tengan un equipo en donde puedan ustedes instalar herramientas que vamos a usar. Por ejemplo, NetBeans es uno de los, pues, es nuestro entorno de desarrollo en el que vamos a trabajar principalmente. Entonces, sí van a necesitar eso, pues, para poder hacer el desarrollo de su aplicación. Vamos a trabajar con bases de datos, pero vamos a ver una opción de bases de datos que está muy en boga actualmente, que son las bases de datos no SQL. Porque ustedes la, es muy probable, ¿verdad? En estos días, en ambientes empresariales, se está utilizando consulta a vocabularios que no son estrictamente de SQL y existen los lenguajes de consulta. O sea, derivados de SQL, ¿eh? No crean que van a ver una cosa tan distinta de lo que ya vieron en base de datos. Son lenguajes de consulta, pero a bases de datos que tienen diferencias, ¿no? Son otro tipo de recursos. Pero veremos eso en la parte de integración de base de datos. Interfaces de usuario. Más que otra cosa, en la parte de las interfaces de usuario, nosotros vamos a ver el desarrollo de clientes. ¿Cómo vamos a hacer el desarrollo de clientes? Y para eso, nos vamos a apoyar de toda la infraestructura que nos ofrece Java con, este, pues, vamos a ver desde servlets, JSTs y algunas etiquetas y componentes que nos facilitan la vida para el desarrollo de aplicaciones y aplicaciones web. Entonces, nuevamente, les comento, vamos a ver la seguridad y el modelo multicapa, ¿no? En qué consiste realmente ya una arquitectura compleja de una aplicación empresaria, ¿ok? Entonces, bueno, este es el contenido que tenemos. Vamos a necesitar lo siguiente. De entrada, los primeros ejercicios que vamos a hacer en la parte en la que vamos a trabajar con la infraestructura de la web. Vamos a ver fundamentos básicos de la infraestructura de la web. Vamos a usar el ID Eclipse para los programas que vamos a hacer. Vamos a hacer por ahí unos clientes y servidores en Eclipse. Posteriormente, cuando empecemos a ver ya todo lo que es el desarrollo web, nos vamos a ir a NetBeans, porque NetBeans ofrece muchísimos recursos y facilidades para esto. Sería bueno, sería muy adecuado que ustedes tengan instalado un MySQL en su máquina para poder hacer pruebas, ¿no? Para poder hacer ejemplos de conexión a bases de datos. También les voy a pedir, ahorita les voy a mostrar esta parte del protege, ¿dónde lo van a bajar? No es este, es un software libre, no pasa nada. Y este les va a permitir comprender muchos otros conceptos de las bases de datos no SQL que existen. Y también necesitan Tomcat. Ah, va a haber una parte donde, ah, no, no ha olvidado nadie, ¿verdad? Aquí, ah. Va a haber una parte en donde yo les voy a explicar cómo vamos a configurar el Tomcat desde NetBeans, porque necesitamos que nuestro NetBeans esté asociado al servidor, ¿ok? Pero, bueno, poco a poco vamos a ir viendo todo, no lo vamos a ver todo el día de hoy. Pero, este, y por supuesto, cualquier duda que tengan, cualquier dificultad, como este es un curso bastante complejo, hay mucho de configuraciones y de problemitas, entonces los tenemos que ir resolviendo, ¿ok? ¿Cómo los voy a evaluar? Bueno, van a hacer dos exámenes, estos exámenes pues son así, igual a distancia, son individuales, ustedes se los, pues yo se los mando y luego me los envía, ¿no? No quiere decir que los exámenes, aunque sean, que se los mando y ustedes me lo envían contestado, no quiere decir que no sean prácticos, ¿verdad? A lo mejor por ahí les implica desarrollar alguna cosa de lo que hayamos visto, por supuesto, en el curso. Y van a hacer un proyecto final, ¿ok? El proyecto final, yo les voy a entregar una especificación formal del proyecto final que van a hacer, más o menos por ahí de la semana 6 del curso, para que podamos irles dando seguimiento a su proyecto, es decir, que tengan avances, que tengan entregas de su proyecto, de tal manera que de la semana 6 como hasta la semana 11, pues ya tienen un tiempo para ir haciendo entregas parciales de su proyecto y que no lleguen al último día, el día de la entrega del proyecto, sin nada que hubieran hecho, ¿no? Entonces, ya van a tener, pues garantizada una calificación mínima. Otra cosa importante, dada la circunstancia en la que estamos, yo acostumbraba que el proyecto final era en equipo, pero en esta ocasión va a estar un poquito difícil, habría que ver si puede ser como en equipo de 2 o de 3, ya veremos, para que puedan hacer algo muy interesante, ¿no? Pero, pues esa parte la definiremos, les repito, por ahí de la semana 6, ¿no? Bueno, hay una cuestión aquí importante que sí quiero que vean. Ustedes van a ver que podrían juntar con su primer examen, entre el primer examen y el segundo, ustedes podrían sacar el 60% mínimo, que es la calificación mínima aprobatoria, ¿no? Pero no tiene ningún sentido eso. Para empezar, eso significaría que ustedes tendrían que sacar 10 en los 2 exámenes, y pues eso no lo tienen garantizado. Entonces, es requisito que ustedes entreguen los 3 elementos, es decir, que hagan los 2 exámenes y que hagan el proyecto, ¿ok? Entonces, si ustedes hacen, por ejemplo, no hacen el primer examen, hacen el segundo y el proyecto final y dicen, ay, pues ya con eso me alcanza, no. Tienen que tener los 3 elementos, ¿ok? Eso es lo importante de esta regla particular que yo les pongo, que tienen que hacer los exámenes y el proyecto, ¿ok? Bien, en bibliografía, bueno, existe bibliografía. Yo, la verdad, no he verificado si está disponible así de manera abierta. Podríamos, puedo tratar de buscarles recursos. Sin embargo, yo les voy a dar muchos, porque sí hay muchos recursos de donde uno va e investiga, y principalmente yo uso blogs, ¿no? Es decir, lugares a donde uno tiene alguna dificultad muy específica, muy técnica, y vas y buscas esa información. Lo que corresponde a la parte de cómo vamos a hacer las cosas, lo vamos a ver en el curso. Todo lo que yo les pida, yo lo voy a hacer para que, bueno, el proyecto final, no, ¿verdad? Eso ustedes lo van a desarrollar. Pero todas las prácticas, todos los ejemplos que veamos aquí, yo los voy a hacer, y por lo tanto, ustedes también deberían de lograr. Y si no, bueno, pues ya veríamos qué aspectos se les hayan dificultado. Entonces, bueno, estas son algunas de las referencias. Les repito, yo les voy a mandar las, pues, las clases grabadas, para que las tengan y las puedan repetir. Y también, este, tomen, esto es, les voy a mandar las diapositivas, para que ustedes las tengan, tanto como en video, como en un formato PDF, ¿ok? De ahí, bueno, esto es, este, lo que corresponde al, pues, las reglas del curso. No sé si tengan alguna duda al respecto. Nada, déjenme poner aquí esta. Profesora. Ok. Sí, dígame. Este, yo tengo una duda con respecto a los criterios de evaluación. Mencionaba que se tienen que presentar los dos exámenes y el proyecto. Pero, ¿qué pasa si, por ejemplo, repruebo el primer examen y mi calificación es aprobatoria? ¿Tendría que repetir el primer examen? No, no, en ese caso no. Así haya sacado cero, ¿verdad? Que espero que no pase eso. Pero, este, si sacara cero, presentaste el examen, ¿no? Aún, en el peor de los casos, ahí ya no tienes que repetir. Y sí habría una oportunidad, eso es otra cosa que también hago, este, cuando ustedes están bajos de calificación y no alcanzan, a lo mejor no alcanzan ni una vez, están por ahí en una S, sí les doy la oportunidad de que presenten otro examen para mejorar. Y en el mejorar, significa, si no sacan una buena calificación que supere la anterior, pues, se quedan con la que tenían, ¿no? Pero, este, sí, no, la idea no es, tampoco, que se vayan tan abajo en promedio, y ojalá que no saquen un cero en ningún examen. ¿Ok? Sí, muchas gracias, profesor. Bueno, este, voy a comenzar para que, bueno, primero voy a dar la introducción, y luego vamos a ver, bueno, si nos da el tiempo que tenemos nosotros, como dos horas aproximadamente, aunque de repente puede ser un poquito pesado, este, tantísimo, tanto curso, ¿verdad? Permítanme un segundo, entonces estábamos aquí, ahí va. Bien, pues, voy a darles ahora, pues, la introducción. En la introducción la parte más importante es comprender qué es una arquitectura, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros, este, vamos a hacer ahora sí como arquitectos de software? Porque aquí ya no nos vamos a quedar al nivel de un, este, programador o diseñador, sino un arquitecto, ¿ok? Entonces, bueno, primero, ¿qué es una arquitectura? Aquí se ven así como súper claritas. Una arquitectura de software, desde la definición que nos da la I-Triple, que es una organización de estándares, nos refiere que este es el nivel conceptual más alto de un sistema en su ambiente. En nivel conceptual, pues, estamos hablando de una conceptualización normalmente representada mediante un diagrama, ¿sí? Nos indica que una arquitectura es una organización de un sistema. Y esto es refiriéndose a los componentes o los subsistemas que están dentro de él, la relación que existe entre ellos y la relación que existe con el ambiente o con lo que rodea al sistema, ¿sí? Y también es relevante hablar en una arquitectura de software de los principios de diseño y los principios que guían la evolución de esa arquitectura. Entonces, ustedes en análisis y diseño de sistemas de información, que yo creo que ya la llevaron, pues, habrán visto, a lo mejor alcanzaron a ver algo de patrones, pero si no, por lo menos si vieron todo lo que era el tipo de diagramado especial para mostrar, pues, diferentes perspectivas de un sistema, ¿no? De un proyecto que ustedes pudieran haber propuesto. Por otra parte, en un autor de Kassman, donde es de Software Architecture, nos dice que la estructura de estructuras de un sistema abarca componentes de software, propiedades externas visibles de esos componentes y sus relaciones. Aquí ustedes van a ver la coincidencia en el tema del componente. Nosotros de manera muy, este, como pronta, no muy a profundidad, nosotros vamos a ver este concepto de componente, que es una definición muy estricta en el desarrollo de software acerca de qué es un componente. Pero sí quiero que observen que las dos definiciones manejan este concepto como algo relevante, que es que una arquitectura tiene componentes. La otra que quiero que observen en ambos casos es que ambas mencionan que existe una relación. O sea, aquí hay relaciones y relaciones. Los componentes están relacionados entre ellos. Y la parte que varía un poquito, pues, son esto de las propiedades externas visibles de estos componentes con respecto a los principios de diseño. Entonces, hay una coincidencia, una arquitectura de software debe de incluir por lo menos componentes y sus relaciones. Y vamos a ver en cuanto a lo que son la evolución de las arquitecturas. Aquí vamos a ver que existen, desde hace muchos años, pues, se ha manejado el concepto de arquitectura. Y lo que era una aplicación monolítica, pues, era como una especie de sistema todo autocontenido, ¿no? Todo encerrado como encapsulado. En donde aquí había un, en una aplicación monolítica, no había concurrencia de usuarios, por ejemplo. ¿Qué es la concurrencia? La concurrencia es este concepto que dice que existen muchos usuarios que pueden estar de manera concurrente accediendo al sistema. Es decir, que para nada era un sistema distribuido accesible a múltiples usuarios. Y la otra, pues, es que hay un alto acoplamiento. Esto es algo que ha cambiado muchísimo con el desarrollo de nuevas metodologías de software. ¿Por qué? Porque ahora se cuenta con arquitecturas, como la arquitectura MBC, que nosotros vamos a ver, que es la modelo vista controlador, o la arquitectura SOA, que es la arquitectura orientada a servicios, que impiden y están orientadas a que nosotros resolvamos el problema del acoplamiento. ¿Qué es el acoplamiento? El acoplamiento es cuando ustedes desarrollan un sistema de información cuya interfaz gráfica está programada muy especialmente para consultar ciertos datos. Pero si ustedes cambian la base de datos o cambian el modelo de la base de datos o cambian algún detalle de las consultas, tienen que volver a programar o tienen que recompilar su aplicación. Eso es acoplamiento. Y eso, pues, es una característica muy mala de las arquitecturas. Posteriormente ya surgen las arquitecturas cliente-servidor y estas siguen existiendo. O sea, la arquitectura cliente-servidor sí es un modelo que a la fecha sigue existiendo. Nosotros tenemos tanto en portátiles, computadoras, en cualquier dispositivo móvil, en el internet de las cosas, por ejemplo, tenemos muchísimo una comunicación que pudiera llamarse cliente-servidor, que se da entre dos normalmente o se estudia entre dos, pero puede ser uno con muchos, ¿no? Pero vamos a ver que las primeras arquitecturas cliente-servidor, pues, sí eran clientes pesados, tenían conexiones dedicadas a bases de datos, protocolos, que ahora los protocolos, pues, ya no se pueden usar protocolos tan complejos, dado que como estamos utilizando muchas conexiones inalámbricas, pues, no puede ser, no podemos saturar el ancho de banda, tenemos que tener protocolos cuyos mensajes sean lo más escasos, los más chiquitos posibles en cuanto a lo que se envía y se recibe, ¿no? También antes se hacía mucho la ejecución remota de SQLs. Ahora ustedes habrán visto, si es que ya han desarrollado aplicaciones móviles, ¿no? Por ejemplo, ustedes pueden hacer ejecución local de consultas. Local quiere decir que están en el lado del cliente, ¿no? ¿Qué generaban estas formas de conexión dedicada a protocolos pesados? Pues, eso, un elevado tráfico de red o sus consecuencias, ¿no? Que es que a partir de que se satura el canal de comunicación, pues, empieza a haber muy baja accesibilidad o se aprecia muchísimo la lentitud. Por eso caemos en el bajo rendimiento. Entonces, este concepto de cliente-servidor sigue existiendo, pero la forma como se implementa actualmente es muchísimo más eficiente, ¿no? Han surgido nuevas formas, nuevas tecnologías para que esas arquitecturas estén con mejor, pues, sobre todo disponibles, ¿no? En la cliente-servidor mejorada, y que esto, bueno, lo vamos a ir viendo poco a poco, que hay más y más y más arquitecturas, que ahora en las aplicaciones móviles ustedes van a ver cliente-servidor casi incluido todo dentro del móvil, ¿no? Pero hay mejoras. ¿Las mejoras cómo se dan? Pues, cuando se empiezan a hacer, en lugar de clientes pesados, se empiezan a hacer clientes ligeros. También se hacen conexiones a bases de datos ligeras. Es decir, la base de datos es ligera. Mejoras en el rendimiento, hay mejor... Hay una posibilidad de tener una distribución, ¿no? De la... En cuanto a la administración, hay una distribución de lo que se procesa y de dónde se procesa, ¿no? Entonces, vamos a ver que las arquitecturas cliente-servidor antes tenían problemas, pero se han ido mejorando muchísimo. Nosotros vamos a ver eso, y no solamente lo vamos a ver, lo vamos a programar. Y aquí vamos a ver ya este concepto de las arquitecturas de 3 niveles y N niveles. Quiero que vean en la parte de abajo cómo en los dibujos empezamos a ver aquí que los dibujos también evolucionan, ¿no? Pero, bueno, en la monolítica, hagan de cuenta que está todo incluido y aislado, ¿no? En la que sigue, aquí vamos a ver que hay como una tipo terminal o computadora que va a tener un cliente que se comunica con un servidor. Y vean, el servidor está representado como un servidor de datos o de base de datos, ¿sí? En la siguiente igual tenemos esto, esta arquitectura muy similar, pero ya con alguna distribución de procesos. Pero en la que sigue, esta de los 3 niveles, ustedes tienen aquí al cliente, luego tienen un servidor y luego otro servidor. Bueno, sí vamos a ver nosotros mucho, nosotros mucho vamos a ver de servidores, pero muchos servidores porque vamos a trabajar con servidores de aplicaciones web y con servidores de bases de datos o servidores de aplicaciones web. Y servidores, estos que les estaba yo comentando, que son los NoSQL, también son servidores o repositorios de datos que existen. Entonces, vamos a ver arquitecturas de 3 niveles en donde tenemos un cliente, un servidor intermedio y otro servidor final. A eso se le llama 3 niveles. Sin embargo, la verdad es que actualmente nosotros vamos a ver cualquier cantidad de clientes conectados a uno o varios servidores. De hecho, ya nos ha estado resultando hasta transparente porque con la arquitectura que nosotros podemos usar de las nubes, de cualquier nube a la que ustedes estén distribuyendo sus datos, pues eso es, los niveles son N, ¿no? Pueden estar en cualquier máquina, en cualquier parte. Entonces, esto es a lo que se refiere el concepto de la arquitectura de 2 niveles, de 3 niveles y de N niveles. Y nosotros vamos a hacer arquitecturas de muchos tipos, ¿no? Otro aspecto muy relevante que sí es muy importante que nosotros estudiemos es lo que es una arquitectura orientada a servicios. En las arquitecturas orientadas a servicios nosotros tenemos un modelo diferente, es un modelo de objetos distribuidos. Si ustedes ya llevaron por ahí, ¿llevaron ya sistemas distribuidos, ¿no?, para este curso o no? Sí. ¿Sí? Ok. Entonces, supongo que mínimamente revisaron Corva o Java RMI o alguna de estas arquitecturas que son llamadas arquitecturas de objetos distribuidos, ¿sí? Bueno, esas arquitecturas son antecedentes. También nosotros vamos a ver de eso, no crean que no. O sea, también vamos a trabajar. Les digo que íbamos a trabajar de todo, pero no se preocupen si no lo recuerdan o no lo han visto porque lo vamos a, yo lo voy a hacer con ustedes, ¿ok? Entonces, en la parte de servicios nosotros tenemos el concepto de un componente de software reutilizable, que es la evolución de las arquitecturas de objetos distribuidas. Nada más que la arquitectura SOA actualmente ya está montada también sobre protocolos y estándares de internet, estándares interoperables. Por eso es que es tan importante que nosotros estudiemos primero la arquitectura de la web, como son los protocolos de la arquitectura de la web para poder entrar a este tipo de arquitecturas, que son servicios. Ustedes ya habrán visto, por todas partes hay servicios, ustedes invocan servicios de todos tipos, desde, bueno, cuando ustedes hacen uso de sistemas bancarios o de compra de cosas o de solicitar alguna cuestión. Ahorita todo está manejándose mucho con servicios y no se diga, por ejemplo, con los servicios REST, ¿ok? Entonces, es un tema que sí, es importante que veamos, ¿ok? Entonces, esta es una forma distinta, ¿no? Y nosotros podríamos hablar de otras arquitecturas. Una en particular que sí vamos a ver es el modelo vista controlador, hecho desde, pues, casi con nuestras manos, ¿no? Pero para comprender a detalle en qué consiste, sí, este modelo vista controlador. También existe uno muy común en comunicaciones inalámbricas, que es el peer-to-peer. También está la arquitectura de microservicios o arquitecturas manejadas por eventos o lo que son las máquinas virtuales soportadas en muchísimos clústeres, ¿no? Entonces, hay muchos tipos de arquitecturas relacionadas con el software, ¿no? En especial. Entonces, bueno, esto sería lo que es una arquitectura. Y ya desde el rol que ustedes deberían de tener cuando estén en alguna empresa, que de repente muchos de los que toman este curso, como este es un curso ya de fin de especialidad, pues, ya ustedes están la mayoría trabajando, ¿no? Entonces, ya a lo mejor hasta sobrados con el tema, ¿no? Pero el arquitecto de software es aquel que tiene un rol especial, ¿no? Él es un líder que debe de conocer completamente, primero, toda la arquitectura de lo que se va a realizar o de lo que se tiene planeado, ¿no? También es encargado de generar toda la documentación y la descripción de la arquitectura y los modelos y los prototipos. O sea, es una posición jerárquica elevada, no es, ni siquiera se queda al nivel de un diseño o de un diseñador, es mucho más arriba, es un líder de todo un proyecto amplio de software. Entonces, el arquitecto es capaz de tener una visión completa del sistema, de contar con todos los planos y los documentos, también la forma cómo se van a integrar y cómo van a interactuar todos los sistemas o subsistemas, ¿no? Y, bueno, él tiene responsabilidades además de trabajar con requerimientos no funcionales. O sea, hay requerimientos funcionales y hay los no funcionales. Por ejemplo, lo que tiene que ver con la calidad del software, con los requisitos de calidad que el sistema debe de ser capaz de resolver. Entonces, el arquitecto tiene un punto de vista mucho más elevado y responsabilidades más importantes, ¿no? Vamos a decir, de la visión que tiene. Para empezar, el nivel de abstracción en el que se trabaja en la arquitectura, el nivel de abstracción se refiere a la vista, ¿no? Así, a la perspectiva global del sistema. En la arquitectura esto es de alto nivel, el nivel de abstracción es de alto nivel. Mientras que en el diseño, cuando ustedes están trabajando en el diseño de un software o de un sistema, este ya es bajo nivel porque aquí en el diseño ustedes llegan a la especificación de detalles pequeños de lo que se va a implementar. El diseño es como la antesala de la implementación. Es antes de la parte directa de la implementación. Entonces, la arquitectura está todavía en un nivel de abstracción mayor. ¿Cuáles serían los entregables que maneja un nivel de arquitectura? Pues, está entre la planeación de los subsistemas, interfaces. Esto de interfaces se refiere a interfaces de programación. Es decir, un sistema vamos a concebirlo como subdividido en varios, ¿no? Entonces, si ese sistema está subdividido en varios, entonces, tiene que haber una comunicación entre uno y otro, ¿sí? Eso quiere decir que ustedes tienen que definir lo que se llama interfaces con C. Esto de interfaces con C son interfaces de comunicación entre programas o entre subsistemas. También los servicios horizontales, los frameworks. Este es todo un tema. Los componentes reutilizables como son los servicios, los prototipos. Estos son los entregables que se manejan en el nivel de la arquitectura. Mientras que en el diseño, nosotros hablamos del diseño detallado de los componentes y de las especificaciones de codificación. Este es un nivel más bajo. Y en las áreas en las que se enfoca la arquitectura o el arquitecto, pues, es seleccionar las tecnologías, atender cuáles son los requerimientos no funcionales que se van a, pues, se van a revisar, que se van a atender y el manejo de riesgos. Mientras que en el diseño, vean, se va mucho al tema de requerimientos funcionales. Es decir, con el diseño se va a ver que el sistema va a cumplir con los requerimientos funcionales que se especifican, ¿OK? Entonces, hay diferencias importantes. Entonces, cuando hablamos de una arquitectura y del rol del arquitecto, es un líder, es una posición relevante. Bueno, aquí vamos a ver qué impacto tiene el nivel de la arquitectura con respecto al proyecto en general. Si ustedes son arquitectos de un proyecto importante y de repente toman una decisión que hace un pequeño giro, pues, esa decisión va a tener un impacto en el diseño, en la implementación y, por supuesto, en el corno. Entonces, tiene gran relevancia ubicar en dónde se encuentran las decisiones que se toman como arquitecto de software, ¿OK? Bien, aquí vamos a ver también que existen ya comercialmente hablando muchísimos tipos de sistemas empresariales. Es decir, que no todo necesariamente ustedes lo tienen que considerar como vamos a desarrollarlo de la nada. Porque hay algunos tipos de sistemas y de paquetes empresariales que ya existen y que tienen un propósito bien conocido. Aquí vamos a ver que estos sistemas empresariales, pues, ya están, además, son desarrollados por compañías que se dedican específicamente a eso. Y ya están integrados, ya tiene toda la, vamos a considerar como todo el flujo de proceso que lleva una compañía, ¿sí? Y también les van a incluir todos los paquetes que se requieren. ¿Cuáles son estos tipos de arquitecturas, no? Déjenme, me voy acá, arquitecturas empresariales. Estas. Están, que son los famosos, el Enterprise Resource Planning. Que este, bueno, pues, es un tipo de sistema. Existen varios en el mercado. Se pueden conseguir, este, comprar. Y, por supuesto, las compran las empresas, ¿no? Pero estos se encargan de hacer la planeación de la producción, la distribución y los procesos financieros. Son tipo de aplicaciones que ya tienen integradas arquitecturas empresariales complejas y amplias. La otra, por ejemplo, es el Customer Relationship Management. Este está orientado a la gestión de clientes de mercadotecnia, ventas, servicios, ¿no? Y también está el otro, el Partner, Relationship Management, que este tiene que ver con todo lo que son los socios, proveedores, la parte de compra de insumos que nuestra empresa pueda tener. Y también existen las aplicaciones empresariales que integran estos tres tipos de sistemas, ¿no? Que ocasionalmente, bueno, estos son recursos muy buenos que tienen todo que ver con apoyar a las empresas, ¿no? En todas sus funciones, en toda su operación, desde la planeación de la producción, el manejo de clientes, socios, proveedores, compras, ventas, etc. Entonces, hay paquetes así que ya existen y que ustedes pudieran, si los contrata una empresa, pues, eventualmente pudieran no tener lo que desarrollar, pero sí tener lo que usar, ¿no? Eso, bueno, ya sería, es otra cuestión. Pero este es un tipo de aplicaciones que ya existen. Entonces, bueno, esto es, yo tenía una tarea al respecto, pero por ahora no considero que sea tan relevante esa tarea, sino lo que vamos a ver enseguida. Estas diapositivas, yo se las voy a pasar para que ustedes las tengan, para no, que no se pierdan, este, que pongan más bien atención y ya después las pueden repasar, las pueden ver. Se las voy a pasar en diapositivas y les voy a pasar en vídeo. Este, no sé si tengan alguna duda hasta aquí. Bueno. No, ninguna. Ok. Y arquitectura, ya vamos a ver, o esa nomás es como una introducción. Esta es una introducción, pero la arquitectura cliente-servidor seguro la vamos a hacer. Vamos a hacer una arquitectura cliente-servidor, este, combinada con un modelo vista controlador, y también vamos a meter por ahí, este, pues eso, acceso a información, ¿no? Nos vamos a ir poco a poco, no se asusten, si vamos a hacer algo más o menos elaborado, pero nada imposible, ¿no? Estos son los conceptos básicos que hay que tener. Y ahora vamos a ver la parte de la programación, ¿no? ¿Qué es lo que sí vamos a trabajar? ¿Ok? Ok, gracias. Bien. Este, voy a compartirles ahora esta... Ay, perdón. Creo que dejé de presentar. Ahí va. Muy bien. Entonces, me voy acá y vamos a ver esta parte que es muy importante. Yo tengo un pizarróncito que voy a conectar aquí después para la siguiente clase, porque de repente hay muchas cosas que se quedan nada más habladas y a mí me gusta explicar más con dibujos, pero bueno. Vamos a ver esta parte. Todo esto ya es para que empecemos a desarrollar los mínimos, primero los fundamentos. Vamos a hacer todo un repaso de lo que es una arquitectura web y sí tenemos que estudiar protocolos fundamentales de la web. ¿Ok? Entonces, bueno, primero, la primera cosa relevante que nosotros debemos de revisar, ¿no? Se escucha mucho web en muchísimas cosas. Hay muchas palabras y conceptos que tienen página web, sitio web, servidor web. Hay muchas cosas que dicen web. Y sin embargo, no todo es igual. O sea, no es lo mismo un servidor que una aplicación o un servidor que una página. Aquí no está el concepto, por ejemplo, de servicio web. Y tampoco es lo mismo, ¿no? Y también hay otra cosa que de repente nos confundimos. Y no solamente en este nivel, ¿no? Que es el HTTP y el HTML, sino nos confundimos a lo mejor hasta con otros lenguajes. Como el lenguaje PHP y creemos que PHP es lo mismo que HTTP, que HTML, etcétera. Y no, nada. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que comprender son estas diferencias. ¿Qué es cada cosa? ¿Qué es cada recurso con el que vamos a trabajar? Por supuesto, una página web es un concepto bastante más sencillo, ¿no? Porque una página web, pues, es como un documento. Yo supongo que ustedes habrán hecho alguno una vez, alguna vez en su vida. Y el HTML es el lenguaje, ¿sí? Cuando nosotros vemos que las siglas que estamos viendo terminen en L, sospeche que este es un lenguaje. Este es un lenguaje de marcas, por supuesto, hipertext, marco planos. Entonces, las páginas normalmente, sea con lo que sea que ustedes las generen, terminan apareciendo en su navegador como un HTML, ¿ok? Ahora, bueno, por supuesto que están combinadas con scripts y con muchas cosas, pero al final del día es HTML lo que nosotros estamos trabajando. Y créanme, si vamos a trabajar un poquito con HTML, aunque no somos expertos, pero lo necesitamos, porque hay cosas que nosotros vamos a hacer. Vamos a hacer algunas aplicaciones web y requerimos HTML. Entonces, una página web, pues, básicamente es un, puede ser uno o varios documentos en HTML que tienen recursos, ¿no? Y esos recursos, pues, pueden ser imágenes, videos, etcétera. Y la parte interesante del HTML es que en realidad lo que tiene como subyacente, pues, es esto, son hiperenlaces o referencias o ligas o links, ¿no? Eso es el fundamento del HTML que permite presentar alguna información con hiperenlaces a otras URLs o a otras direcciones, ¿no? Eso es una página web. A diferencia, la única diferencia entre una página y un sitio es que un sitio en sí se compone de una o más páginas, ¿sí? Y en el sitio nosotros vamos a ver ya un directorio. Hoy mismo vamos a ver qué es esto del sitio y qué. Y lo vamos a ver estrictamente ya en un directorio. ¿Qué es esto de un sitio? ¿Y dónde están todos los recursos? Cuando ustedes ya tienen un sitio, lo normal es que haya una página de inicio. Esta es la index HTML. Ustedes van a ver siempre cuando ya están desarrollando una aplicación web, normalmente les presenta un index. El index puede ser un HTML o puede estar en algún otro lenguaje. Puede haber un index en JSPs, puede haber un index en PHP, puede haber, o sea, el index es como la página de inicio. Entonces, un sitio ya es como un directorio dentro del cual ustedes van a tener varias páginas y también pueden tener imágenes, videos, recursos, ¿ok? Entonces, es la única diferencia. La página es un solo documento y el sitio son varias páginas. Ahora, ¿qué es el servidor de web? Porque esta parte es muy relevante. Aquí entre página, sitio y servidor, pues claro que hay enormes diferencias. Y el servidor es, pues, el fundamento de lo que nosotros vamos a hacer aquí. Ustedes van a ver, no sé si alguna vez vieron en Linux cómo se prendía un servidor Apache o un servidor de web cualquiera. Cuando ustedes ven eso, en línea de comandos existe un HTTP, este HTTP es el nombre del archivo, pero tiene una D. No sé si los han visto, ¿ok? Lo mismo pasa con MySQL. Hay un programa que se llama MySQL D. Y esta D es muy importante. Postgres también tiene una aplicación que ejecuta Postgres y que tiene una D. Pues esa D significa que es un demon o daemon, ¿no? O su traducción de daemon o demonio es una aplicación que siempre debería de estarse ejecutando. Es decir, cuando ustedes tienen un servidor, el servidor ya es un tipo de programa especial que siempre se está ejecutando, siempre. Entonces, el servidor de web o servidor web, este ya para empezar, este es un programa especial. No es como una página ni como un sitio. Este es un programa que ustedes van a ejecutar y que se espera que esté siempre prendido, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de que este es un servidor de web, es porque habla el protocolo HTTP de. Entonces, primera diferencia importante. HTML es un lenguaje y HTTP es un protocolo. Es decir, que este servidor es capaz de hablar con algún cliente utilizando como comunicación HTTP. Esa es la forma como se comunica, ¿sí? HTTP es un protocolo como hablar un idioma. Entonces, quien le hable en HTTP a este servidor, este servidor lo va a poder contestar. Entonces, los servidores de web, pues, son todos aquellos sitios que ustedes visitan. En realidad, cuando ustedes hacen una consulta o un clic a un hiperenlace, primero que nada están hablando en un protocolo. Están mandando un mensaje en HTTP. Eso es lo primero que va. Este es mi mensaje, es un HTTP. Y aparte, lo que ustedes reciben en la comunicación de regreso, además del HTTP, es un HTML, o sea, es un contenido, ¿sí? Entonces, vamos a ver esto cómo funciona. El servidor de web siempre está escuchando en algún puerto. Como el puerto por default de los servidores de web es el 80, nosotros no tenemos que escribir 2.80. Pero cuando nosotros cambiamos de puerto, entonces, ese puerto, pues, lo tendríamos que escribir. El default es el 80 y si no usamos el default, entonces tenemos que poner el puerto específico del servidor, ¿sí? Aquí vamos a ver este protocolo HTTP. Vean, aquí tenemos un cliente. Esta es la parte en donde vamos a ver qué cliente-servidor es fundamental para todo. No importa si este navegador está en qué dispositivo. Hasta podemos pensar en un wearable o en cualquier teléfono inteligente o en cualquier reloj inteligente. Si habla HTTP, ese es un cliente, ¿sí? Entonces, el cliente, vean, envía un mensaje. Este mensaje, como lo ven aquí, es te estoy pidiendo algo. ¿Qué pide? Pues, pide un documento, ¿sí? Eso es lo que hace. Dame un documento y, además, le dice qué protocolo hablo. Este HTTP 1.1 es la versión. Es decir, yo le estoy mandando como navegador, que soy un cliente, a un servidor. Estoy diciendo, te solicito este documento. Bueno, esta solicitud casi no la vemos porque, como navegamos de manera muy transparente, pues, nomás le damos clic a algo y, en ese momento, pues, nos aparece lo que pedimos o nos cambiamos de página. Pero, en realidad, detrás de hay una solicitud que puede ser un GET, que puede ser un POST, que puede ser un PUT. O sea, hay varios mensajes que se pueden estar generando de manera transparente. Este es un protocolo de petición y respuesta. Entonces, una vez que el servidor recibe el mensaje, esto que le están diciendo, dame ese documento, pues, va, lo busca, el servidor en sí es como un directorio de recursos, es como un directorio de archivos. O sea, aquí tiene una lista de archivos en donde están sus sitios web o sus aplicaciones web. Va y lo busca, obtiene una copia y luego lo que hace es un stream. Ustedes han escuchado muy bien ese concepto del streaming, ¿no? Que ese es, ahí está muy lento el streaming. ¿Y por qué? Pues, porque están recibiendo los mensajes de manera muy, pues, va lentito, ¿no? O si están viendo videos, películas, lo que hace el servidor es que crea un flujo de datos que es, que se corre a bytes, ¿no? Y por ese manda primero la respuesta. Esta respuesta que casi nunca ven, o más bien nunca la ven. Este HTTP 1.1, primero le dice, yo hablo HTTP 1.1, o sea que, si te entendí. Y el 200 OK es, ahí va el contenido. Pero ustedes no lo ven, este mensaje primero que aparece, no lo ven. El navegador no tiene ninguna necesidad de andarles diciendo, ah, 200 OK. Pero cuando no está el recurso, ustedes les habrán aparecido por ahí un 500 o un 400 o no tengo permiso, ¿no? Que son, las respuestas de error les han aparecido, ¿sí? Y luego ya viene el contenido que les va a mandar. O sea, les dice, a ver, ahí te va el contenido. Y este es un flujo de datos que manda el servidor al navegador. Y normalmente, pues, viene en HTML. Ese es el lenguaje en el que están escritas las páginas, ¿sí? Esto, normalmente no lo vemos, pero siempre que ustedes hacen una petición que le dan clic o que escriben una URL y se meten ahí, básicamente están haciendo una solicitud. Y el servidor, si tiene ese recurso que ustedes pidieron, se las envía. Y entonces el navegador, que es un programa muy avanzado, muy sofisticado, ¿qué hace? Interpreta lo que está recibiendo y se los presenta sin darles todo el detalle de los mensajes que sucedieron en mí. ¿OK? Este es un protocolo muy importante que nosotros debemos de comprender. Entonces, aquí hay un ejemplo, que no sé si se alcanza a ver. Esta es una respuesta que hay. Este es un tipo de respuesta que sucede de un servidor de HTTP o un servidor de web a un cliente, ¿sí? Entonces, el cliente, que normalmente es un navegador, cualquier navegador, vean, lo que recibe es esto, el HTTP 1.1, 200, OK. Luego viene la fecha, qué servidor se los está mandando. Vienen una serie de datos e información que el navegador los almacena, ¿no? Sabe qué es lo que hace con ellos. Tienen bitácoras de peticiones, ¿OK? Y finalmente, aquí en donde viene el content type, esto que viene aquí, es en donde ya nos dice, ahí va el HTML que voy a mandar. Y esto, este aquí, pues ya es un documento en HTML. Ahora bien, actualmente nosotros podemos mandar todo tipo de solicitudes. Es decir, yo le puedo pedir a un servidor, no un HTML, a lo mejor le pido un PDF, a lo mejor le pido un video, a lo mejor le pido, o sea, dependiendo de lo que yo le pida. Y si el servidor lo tiene, me lo va a enviar. Entonces, esta es la forma de comunicación básica que hay en cualquier cliente servidor, ¿OK? Aquí hay otros ejemplos. En esta parte, este es un protocolo en donde se está solicitando, vean, un conjunto de llaves con PHP. Este es un servidor de PHP. Y vean estos mensajes que son los que a lo mejor ustedes habrán visto alguna vez. Algún 400, sí, algo que no tienen permiso. Y así sucesivamente. Entonces, cuando aparecen estos 200, ¿OK? Quiere decir que ya tuvieron permiso de usar algo. Es decir, entre un cliente navegador y un servidor, antes de que se presente o de que nos muestre toda la información, sucede un intercambio de mensajes. Entonces, cuando hay seguridad, cuando hay protocolos, este HTTP más el protocolo de seguridad SSL, SSL es uno de los básicos o el TLS es otro. Cuando hay seguridad no solamente sucede esto, hay todo una negociación de la llave, del tamaño de la llave, de los algoritmos de encriptación. O sea, hay toda una negociación previa, pero rápida, porque está basada en mensajes, ¿OK? Entonces, esto es el protocolo HTTP, que es un protocolo de solicitud y respuesta. Y esto de solicitud y respuesta nosotros lo vamos a ver muchísimo, muchísimo. ¿Por qué? Pues porque vamos a trabajar con servlets y en servlets nosotros vamos a ver esto del request y el response, el request y el response. Vamos a trabajar mucho, mucho con eso, ¿OK? Entonces, ese es el tipo de protocolo y, bueno, ya, ese es un servidor de web. Ahorita se los voy a mostrar un poquito en el directorio para que vean más la diferencia, ¿no? Para que quede como más claro qué diferencias hay entre qué y qué cosa. Entonces, ahora vamos a ver qué es una aplicación web, ¿sí? Las aplicaciones web ya son, es este concepto de generación dinámica de HTML, ¿no? Eso es lo que, como surge, ¿no? Y, pues, no son nuevas, son ya un poquito viejas. Y la cuestión es que las aplicaciones web dependen siempre de una infraestructura de desarrollo. Esta infraestructura de desarrollo, pues, es, para empezar, es un lenguaje de programación. Hay un lenguaje a través del cual yo voy a generar HTML dinámicamente, ¿sí? Eso es lo que quiere decir aplicación web, es generar páginas. Anteriormente nosotros, o si ustedes se quieren poner a hacer una página, su sitio con su información, todo lo pueden hacer en puro HTML, pero cualquier dato nuevo que cambie, cualquier cosa nueva que quieran agregar, pues, la van a tener que ir a modificar a mano. Mientras que en las aplicaciones web, normalmente es como un sistema de consulta de información o como un sistema de consulta de datos. Entonces, estas se conectan a servidores, o sea, no solamente está la aplicación, este, así tal cual, sino que está la, la, un servidor de aplicaciones. Sí, entonces, permítame un momento, voy a poner algo. Bien. ¿Qué lenguajes existen para el desarrollo de aplicaciones web? Nosotros vamos a usar un lenguaje que está basado en Java, una, una plataforma basada en Java completamente, porque ese es como, como el, bueno, siempre doy el curso, ¿no? Es estar usando la infraestructura que ya existe de Tomcat para trabajar con aplicaciones web. Y créanme que esto lo van a encontrar bastante ustedes en las empresas de desarrollo de software en México. O sea, muchas empresas de desarrollo de software en México utilizan infraestructura basada en Java. Frameworks basados en Java. Entonces, sí es muy útil conocerlos, comprender y usarlos, ¿no? Para que ustedes puedan, este, después moverse más fácilmente en otros, en otros frameworks, ¿no? Entonces, entre los lenguajes que existen para generar aplicaciones web, están, lo que está basado en Java y Tomcat, vamos a ponerlos de una vez juntos, todo lo que es Java y Tomcat, nos permite trabajar con Java Beans, Servlets y Java Server Pages. Nosotros vamos a ver eso, este, después de que veamos primero fundamentos de cliente-servidor para hacer esto. Pero vamos a trabajar con eso porque es muy importante. Permítanme. Yo estoy poniendo mi pizarro, yo tengo un pizarrosito que me compré para poderles explicar mejor. Espero que funcione bien. Que con estos cursos a distancia he tenido que hacer tantas cosas que yo no hacía, pero ya estoy aprendiendo. Bueno, ahí está. Ok, aquí estamos. Entonces, va a ser así. Bien. Bueno, les comentaba, nosotros tenemos varios lenguajes para poder hacer esto. Déjenme borrar esto. Básicamente, déjenme les, les trato de explicar aquí. Cuando nosotros vamos a desarrollar una aplicación web, ustedes necesitan varias cosas. Lo primero que ocupan, pues es un servidor de web. Porque esta es una aplicación web. Entonces, necesitan un servidor de web. Es decir, necesitan un HTTP de un servidor. Sobre el servidor se montan las infraestructuras para las aplicaciones web. Encima de esto, debe de haber una infraestructura para desarrollo de aplicaciones. Es decir, se generan páginas web de manera dinámica utilizando algún lenguaje. Nosotros vamos a utilizar un lenguaje, una infraestructura basada en Java. Pero existen otras. Existen PHP, que a lo mejor las han usado. Existen también infraestructuras como ASP. Hay muchas formas de generar aplicaciones web con infraestructura que ya tiene incluido un servidor de web y un generador de contenidos. Nosotros, básicamente, en este curso vamos a trabajar con Tomcat. Tomcat, que fue lo que yo les pedí que instalen, es un servidor de aplicaciones compatible con Servlets. Tomcat está basado en Java, por supuesto. Esto incluye un HTTP, viene también de Apache, ¿no? Y hace y nos permite generar aplicaciones web que están desarrolladas como JSP, como Servlets y JavaBeans, ¿sí? Nosotros vamos a ver los tres elementos para que vean cómo se generan las aplicaciones. Y ya en la parte de arriba, pues, van a tener ustedes la vista, ¿no? O sea, vamos a tener JSP con una serie de páginas, etcétera. Ahora, esto es lo que es una aplicación web. Normalmente, las aplicaciones web habrán de tener conexión a algún servidor de base de datos. Yo les estoy hablando de que podemos usar MySQL o algún otro tipo de recurso, ¿ok? Entonces, cuando ustedes hacen esto de una aplicación web que se conecta a una base de datos, la aplicación web se convierte a su vez en un cliente de un manejador de bases de datos, ¿sí? Este es más o menos cómo funciona el tema de desarrollar una aplicación web. Y se las voy a mostrar ahorita en el directorio, ¿sí? Para que lo vean. Y ahora sí, les voy a dejar una tarea que no les voy a calificar, pero que la tienen que tener hecha. Porque si no la tienen hecha, pues, no van a poder trabajar, ¿verdad? En el curso. Ahorita les voy a explicar. Bien. Entonces, en una arquitectura web, en una arquitectura de aplicación, que nosotros tenemos la parte de cliente y servidor de aplicación, esto puede ser cualquier Tomcat, puede ser un PHP. Algunos de ustedes a lo mejor tienen cierta experiencia y han trabajado con una cosa que se llama, creo que se llama ZAMP, ¿no? El ZAMP, hagan de cuenta que es HTTP más PHP más MySQL, ¿sí? O sea, es infraestructura para desarrollo de aplicaciones web. Por supuesto, ese es el que no vamos a usar, pero a lo mejor ustedes ya lo han usado porque este es una muy frecuente, ¿no? Entonces, ¿cómo va? Aquí ustedes tienen su cliente. El cliente siempre, pues, es alguna página principal. Desde un navegador se hace la petición de la página. O sea, hay un get del sitio al que nosotros nos queremos meter. Y en ese get, pues, yo voy a obtener algún index o alguna página de inicio. Dentro del servidor, lo importante que deben de ver es que los servidores de web o los servidores de aplicaciones básicamente son directorios de archivos, directorios de recursos, directorios organizados de cierta manera en donde ustedes van a tener páginas web o en las HTMLs, van a tener a lo mejor imágenes, videos, pero también van a tener, en el caso de un servidor de web, un conjunto de clases que ejecutan la generación de información o la generación dinámica, etcétera. Esa es la parte en donde las aplicaciones web ya se hacen bastante más interesantes y más complejas que un sitio web. Un sitio web no tiene la generación dinámica utilizando un lenguaje, tiene la generación estática, si quieren verlo así, ¿ok? Entonces, bueno, esta es una arquitectura vista de las arquitecturas web como cliente servidor y también vista como una arquitectura de tres niveles. Nuevamente recuerden, tenemos esta parte en donde hay un cliente que es el navegador de web, hace peticiones y recibe respuestas de un servidor. El servidor de web, que puede ser el Tomcat o Glassfish, por ejemplo, le hace peticiones a lo mejor a un programa interno, un programa que se encarga de hacer consultas, ¿a quién? A un servidor de bases de datos. En esta parte, el servidor de web, este servidor o programa se convierte en el cliente del servidor de datos. Entonces, este ya sería de tres niveles porque tenemos cliente servidor y luego este cliente servidor. Tenemos que el servidor de web a su vez tiene un programa que se vuelve cliente del servidor de bases de datos. Eso es un tipo de arquitectura de tres niveles. Pero como ustedes se podrán dar cuenta, actualmente nosotros tenemos sistemas de información que pueden consultar a uno o a muchos servidores de bases de datos o servidores de repositorios de datos y no se diga cuando aquí además de esto entran los servicios web. Entonces, las arquitecturas web pueden venir en N niveles, ¿ok? Esta es una aplicación web. Y bueno, esta es la parte en donde las aplicaciones web, vamos a ver que pasan de ser desarrolladas de manera estática, es decir, que hay una persona que está todo el tiempo modificando el HTML, a ser una generación dinámica. Y en la generación dinámica, JavaScript es uno de los lenguajes básicos, pero básicos, ¿para qué? Para el lado del cliente. Actualmente nosotros tenemos bastante ejecución de programas, de validación, de revisiones locales en el lado del cliente con JavaScript, ¿sí? Y del lado del servidor, pues nosotros ya podemos tener generación de páginas con ASP, con JSPs y servles, como nosotros lo vamos a ver, con PHP. También lo que es el .NET ofrece un montón de recursos para desarrollo de aplicaciones, Ruby. Y hay muchas más infraestructuras. Si ustedes están trabajando con Python, Python también tiene formas de generar aplicaciones web, es decir, de estar visualizando en un navegador la ejecución de código Python, porque ya están muy avanzados todo lo que es el desarrollo de aplicaciones web, tanto del lado del cliente como del lado del servidor, ¿ok? Entonces, bueno, aquí hay algunas tecnologías. Lo que quiero mostrarles antes de esto es lo siguiente. Vean, con respecto a lo que es, déjenme ponerla aquí, estas diferencias, ¿no? Que son importantes, aplicación web, servidor web, sitio web y página web. Bien, diferencias importantes, se las voy a mostrar yo aquí en mi máquina. Nosotros, bueno, yo tengo aquí instalado, no nosotros, yo, tengo instalado en este Apache Software Foundation que tengo aquí que les voy a mostrar, pues es el Tomp, ¿ok? Básicamente este es un directorio o son directorios de servidores de web, pero son servidores de aplicaciones basados en Java, ¿ok? Y debe de haber ahorita la mejor versión es de nuevas del Tomp, pero les voy a mostrar estas. Quiero que vean a nivel de directorios, ¿no? En qué consiste, qué es esto del directorio. Primero, siempre hay una carpeta de bien en donde vienen los ejecutables. Vean, estos que están aquí son los ejecutables del servidor, para que ustedes lo prendan, lo apaguen, lo prendan, lo apaguen. Sobre todo pensando en que, pues, somos desarrolladores y queremos levantar aplicaciones y estar haciendo pruebas, ¿ok? Bueno, la parte importante aquí es ubicar que el servidor, todo el servidor es Tomcat y este servidor dentro de este BIN tiene, ya sea con el Startup o con este Tomcat 9 o Tomcat 9W, tienen la ejecución del servidor. O sea, el concepto de servidor es todo este árbol de directorios, ¿ok? Ese es el servidor de web. Ahora, dentro de las web apps, dentro del directorio de web apps, ustedes van a tener estos, que aquí los ven, pues, con estos nombres, son aplicaciones web, ¿sí? Estas son aplicaciones web. Ahora, me voy a meter a una como esta de Pati en Sensing, no está, no porque no tiene nada. La root, 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 si ustedes han hecho alguna vez aplicaciones web o simplemente páginas web, root es como el directorio raíz. Es decir, para un servidor dado, el servidor, el directorio root es en donde está la página principal de todo el servidor, ¿ok? Entonces, vean cómo dentro, este root es una aplicación. Dentro de este root hay un index.jsp. Este es un, este index.jsp es una página web. Mientras que todo root completito, root, este es un sitio web. Vamos a verlo así, ¿sí? Entonces, tiene una página o un conjunto de páginas, porque dentro de esto, pues, puede haber más cosas. Ahora, vamos a ver esta, por ejemplo, que tengo aquí, que es esta de Axis. Este es un tipo de aplicación web especial, pero que tiene otras cosas adentro, ¿sí? En esta de Axis, todo esto es parte de la aplicación web Axis. Y vean, por ejemplo, está dentro de Axis y de todas las aplicaciones web en Tomcat, ustedes van a ver este webinf, ¿ven? Siempre van a ver un webinf. En todas estas hay un webinf. Este es un requisito de Tomcat. En cada tipo de infraestructura, la estructura de árbol o el directorio de archivos, pues, puede que tenga sus diferencias. Lo que yo sé, por ejemplo, que en PHP también existe el web app. Entonces, son algunas cosas son parecidas, pero cada manejador, cada generador de aplicaciones, pues, tendrá sus requisitos, ¿no? Ahora vean, dentro del webinf van a encontrar, por ejemplo, para Java, clases, que son clases que ustedes proporcionan para que se genere algo, para que funcione algo, para que genere cosas. También pueden encontrar servicios, por ejemplo, entonces, dentro de un directorio de un servidor de aplicaciones, ustedes pueden encontrar específicamente los detalles que les ayuden a entender. Este es el servidor de web. Este es donde están las aplicaciones web. Aquí dentro de las aplicaciones web, bueno, aquí están, no sé, estos recursos, ¿no? Por ejemplo, aquí está el index. HTML, esta es una página web que es la index. Y ya si yo quiero hablar, ahora sí, de las aplicaciones específicas dentro de una aplicación web, de las clases específicas, entonces ya me metería yo a las clases, ¿sí? O sea, son recursos que aunque todo se llame web, no es lo mismo, ¿sí? Tienen esas diferencias. Entonces, bueno, la parte importante de todo esto que vamos a ir avanzando es que les voy a pedir que ustedes, me voy a ir para acá, aquí está. Bueno, ahora sí que de hoy a la siguiente clase, se descarguen el Tomcat, van a tener que ver, pues, qué requisitos tienen, ¿verdad? Pero tienen que bajarse un servidor de Tomcat. En este servidor, pues, ustedes van a ver el directorio, cómo les genera su directorio de Tomcat una vez que ustedes lo desempacan o lo instalan. Hay opciones, ¿OK? Hay instalador y hay el desempacado. ¿Cuál conviene más? El desempacado. El instalador hace cuestiones que para el desarrollador no le convienen. Por ejemplo, si ustedes quieren cambiar el puerto en el que se va a levantar el Tomcat, entonces van a tener algunas dificultades. Y como además vamos a asociar NetBeans con Tomcat, entonces puede que por ahí tengan alguna dificultad, ¿no? Entonces van a descargar, ahorita les muestro cómo, pues, hay que ir a una página, ¿no? Y descargar el Tomcat. Tienen que ver qué requisitos tienen. Y Tomcat está casado con Java. Y con el Java que nosotros vamos a trabajar es, pues, el Enterprise Edition. Entonces, vean, para que puedan ustedes hacer todo lo que vamos a hacer en este curso, lo primero que necesitan bajar, si no lo tienen, seguramente sí, pero es el Java Enterprise Edition. Y este, pues, hay que descargarlo. Es este. Y aquí con el Enterprise Edition, pues, habrá, ya saben que todo lo tiene ahora Oracle. Pues, hay que ver, ¿no? ¿Cuál van a bajar? Tienen que bajar uno que tenga el JDK incluido. O sea, que no sea el JRE solito. El JRE es solamente para la ejecución de programas. Y nosotros necesitamos el JDK, ¿OK? El para desarrollo. Una vez que ustedes tengan alguna versión de Java instalado en su computadora, si es que no lo tienen, ¿verdad? Que yo estoy casi segura que sí. Lo pueden verificar en sus program files. Debe de haber una carpetita que se llama Java. Y ahí van a encontrar las instalaciones que hayan hecho. Si se fijan, no sé si se alcanza a ver mucho, pero yo aquí, bueno, se los pongo. Yo tengo el JRE, que es la máquina virtual de Java sola para que se ejecuta en programas. Pero a mí me interesa el JDK que incluye un JRE. ¿Por qué el JDK? Pues, porque vamos a desarrollar. Necesitamos el JDK como requisito para poder levantar un Tomcat y para poder hacer uso de NetBeans. ¿OK? Entonces, primero, paso número uno, es su JDK. Bájense una versión completa del JDK, que sea el Enterprise Edition. Es el que les recomiendo. Y de ahí, ya que ya tienen su JDK instalado, entonces, ahora sí se van a ir a buscar su Tomcat. ¿OK? Y el Tomcat, bueno, primero vean, hay que ver si les van, porque esa parte está, este. Vean también, pues, para el sistema operativo que ustedes tengan todo lo que nosotros vamos a hacer aquí. Créanme que no hay, este, ninguna dificultad de que ustedes lo hagan en una Mac o en una, este, alguna distribución de Linux, en nada. O sea, es completamente transparente. NetBeans, Tomcat, el Java y el Protege que vamos a usar. Todos, todos, todos funcionan en cualquier sistema operativo. Nomás que ustedes tienen que hacer el trabajo de bajar la versión correcta, de talarla y echarla a andar. ¿OK? Entonces, aquí, este, vean, hay, ahorita, por lo que veo, ahí está una versión 10. Si esta no es la versión más estable, entonces, les aconsejo que se vayan a una anterior. La que sea la más estable y que puedan ustedes descargar y ejecutar. Ahora, ya que la bajan, claro, no es nada más como bajar, sino que hay que instalar, ¿no? Prueben las dos opciones si ustedes quieren con el instalador. Vean, aquí hay un instalador, al menos para Windows. Y también está en cualquiera de las versiones para desempacar. Entonces, necesitan bajar su Tomcat y probarlo, probar que lo pueden levantar. Entonces, esto tienen ustedes como tarea para la siguiente clase que vamos a tener. Esto es arquitectura. Para, este, necesito, bueno, necesitan haber descargado e instalado el directorio de Tomcat. Y ya que lo tengan, por favor, métanse a ver todo lo que hay. Denle una leída a los archivos de configuración. Tomcat tiene unos archivos de configuración, pues, no son tampoco como tan difíciles. Pero, sí es importante que los revisen. Dentro de Tomcat, cuando ustedes descargan la primera vez, les va a crear esa carpeta de Apache Software Foundation. Y cualquier nueva versión que ustedes bajen, se las va a poner en la misma carpeta. Entonces, de esa manera, vean, ustedes pueden tener uno, dos, tres, n versiones de Tomcat. Bajen, si quieren, la 7, la 8, la 9, prueben la 10, ¿no? La que ustedes gusten. Y vean, denle una lectura a la documentación de Tomcat para que vean los archivos de configuración. Todos los archivos de configuración, nosotros también los vamos a revisar un poquito. Como es el server, este es uno muy importante. Y Tomcat users, ¿ok? Entonces, por ahora, para que nosotros podamos empezar a trabajar y a ver lo que necesitamos, vamos a tener instalado nuestro Tomcat y probado, ¿no? Todavía nos falta un poquito más, pero con eso vamos a comenzar. Les pido de favor, si ustedes tienen alguna duda, alguna dificultad, mándenme un correo. A ver si les puedo ayudar también, pero se les queda ahorita de tarea esa parte. Y yo les voy a mandar, entonces, esta grabación que ya la voy a detener. Ahí está. Listo.